Hola familia, espero que se encuentren bien en casa, en compañía de sus seres amados, muy a gusto. Y bueno, en esta oportunidad queremos compartirles una experiencia que se vivió hace pocas horas y sucedió de la siguiente manera y bueno, estamos cumpliendo el pedido de la clienta de extender una opción más que algunos ya la deben saber, pero quizás alguno por allí no. El miércoles pasado recibimos un pedido especial y particular de una cliente amiga, como les gusta llamar vos, donde se nos pide de las prendas de los artículos en stock y un conjunto completo a lo que se nos da la opción de poder elegir los colores y la combinación, nos entrega su total confianza para esa tarea. Necesito tal cosa con determinadas condiciones de tal talle y dejo en vos la elección de combinación y colores. Y además también quería pedirte tal cosa como un pedido especial con lo que le llamamos nosotros personalización, o sea, artículos personalizados, hechos para ustedes. Son todos originales porque como siempre decimos, los artículos son todos originales, bueno, se hacen dos iguales, muy raro que se pueda. Pero, bueno, el tema es el siguiente. El miércoles hace el pedido y hoy viernes, 48 horas después, se está enviando para su ciudad y como siempre, el clásico mensajito, hola corazón, buenos días corazón, está pronto tu pedido. En este momento acaba de ser empacado en la agencia, acaba de ser entregado en la agencia para ser enviado a tu ciudad y le mando una fotito del tiquete para hacerle seguimiento. A lo que me responde, muchísimas gracias, qué rápido, bla, 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 ¿puedo llamarte? Me pone, digo, sí, claro. Y bueno, aquí viene la experiencia. Me dice, Adri, nos tenés mal acostumbradas. Primero que nada, quiero agradecerte, muchísimas gracias. Antes de recibir, ya sé lo que voy a recibir, como siempre, lo mejor de vos. Y esas manos divinas, maravillosas, con todo el amor, la responsabilidad, la entrega, y todo el amor. Y no me da vergüenza decírselo, decirlo acá, compartirlo con ustedes, ¿sabes por qué? Porque eso no está en mí, está en los ojos de quien ve. Eso está en vos, esa referencia la tenés vos. Por eso podés ver todo eso. Es así. ¿Cómo sabés qué gusto tiene el durazno si nunca lo probaste? Entonces, todas las cosas maravillosas que nos entregan, nacen en ustedes, nacen en ustedes. Mis amores, nacen en ustedes. Cuando me dicen, esas manos mágicas, la magia, está en ustedes. ¿Están viendo magia? Más allá de las manos, que también las deben tener, obviamente. Pero todas esas cosas tan hermosas que nos cuentan, que nos transmiten, que nos extienden, que nos entregan siempre. Está en ustedes la referencia. Gracias por eso. Gracias por decirlo. Por dejar que salga. Gracias por dejar ustedes, permitirse a ustedes que salga lo mejor también. Las palabras son siempre bienvenidas, sobre todo cuando son tan bonitas. Y bueno, por eso digo, es la aclaración, porque no estoy hablando desde Leo cuando digo, me dijo, una cliente amiga tal y tal cosa, no me dijo, nos dijo. Ella está incluida, yo estoy incluida, y ustedes también están incluidos, porque somos un círculo, una familia. Entonces, luego de extendernos esas cosas tan bonitas, nos pasó un rezongo. Nos pasó un rezongo. Me dice, ahora quiero decirte algo, no puedo no decírtelo. Adri, nos tenés mal acostumbradas. Supongo que los balones también, ¿no? Pero nos tenés mal acostumbradas, nos tenés mal acostumbradas. Porque sos una persona responsable, comprometida, entregada en lo que estás haciendo, dando, brindando lo mejor de vos. Siempre superás las expectativas de uno. Siempre, y bueno, todas esas cosas maravillosas que me había dicho antes, las volvió a repetir, pero esta vez a modo, te estoy sinchando las orejas. Y bueno, estuvimos conversando al respecto, y había tenido una mala experiencia la semana anterior, donde hice una compra, y bueno, sus palabras fueron, perdí. Perdí, la persona desapareció, y no es la primera vez que me pasa. Dice, pero uno está acostumbrado a contigo, y que no sé qué, y que bueno, la confianza, lo es todo, y bla, bla, bla. Y bueno, entonces, mis palabras, las palabras que salieron a través de mí fueron, cariño, tómalo como una experiencia. No te victimices, por favor, no te sientas una víctima de la situación. Mirá lo que acaba de suceder, tomá el aprendizaje, y gestioná, gestionálo. En tu vida, y en todos los planos, porque muchas veces la estafa se manifiesta en un plano, pero está en otro también, donde hay que gestionarlo. Pero eso es otro tema. Te digo, por ahora, lo único que te pido es que no te sientas victimizada, y no lo veas de esa manera. Hay personas que, igual que nosotros, están entregando lo mejor de sí, y no tenemos por qué hacer menos que eso, por no malacostumbrarnos, o por no malacostumbrarnos, porque también estamos de este lado y de aquel. Por ejemplo, le comenté, soy una persona que consume muchísimas cosas en línea, casi todo, de principio a fin de los artículos, salvo las telas, pero últimamente hasta las telas nos estamos acostumbrando a comprarlas a través de las redes. Y es cierto, en su mayoría utilizamos las redes confiables a través de las aplicaciones para hacer las compras. Pero hay veces que uno utiliza, por ejemplo, Facebook o Instagram, donde compra a personas particulares, y para eso tenemos que fijarnos en las referencias. Y acá viene la extensión del consejo. Lo que ella me pidió que compartiera, ¿verdad? Cuando vamos a comprar a un particular, a una persona, a alguien que no es una empresa, que no es una organización, o no es una cooperativa, una corporación, o como se le gusta llamar socialmente, comercialmente. Cuando es una persona, a un particular, tenemos mínimo que fijarnos, si lo vemos en Instagram, que tenga perfil, o pedirle que nos facilite el perfil de Facebook, si tiene página, ir a mirar, mínimo, no tiene que inmediatamente ves algo, te gustó y te lo querés comprar. Yo sé, obvio, que a todos nos pasa. Pero tomá las precauciones, gestiona bien, porque estás jugando con tu abundancia. Y es cierto, no es para andar desconfiando, pero hay personas que, digamos, asisten su abundancia a través de la abundancia del otro. O sea, que te quitan lo tuyo porque viven desde la carencia, no saben cómo obtener su propia abundancia generándose sus propios ingresos a través de un intercambio de artículos o de servicio, o productos. Pero, desde luego, nadie dice que esté bien o que esté mal. Lo que decimos es que es su forma de generarse los recursos. Y, bueno, no lo saben hacer de otra manera, de pronto. Está en nosotros tomar la decisión de tomar las riendas del asunto, de nuestro asunto, que es nuestra abundancia. No ser estafados económicamente o en confianza. Entonces, hemos, por lo menos, de revisar si el perfil es reciente, si tiene, por lo menos, mínimo, qué sé yo, 100 contactos, ¿verdad? Mínimo. Y cuánto tiempo tiene de permanencia en ese perfil de la red. Buscar si tenemos contactos en común. O sea, hemos comprado algún que otro artículo en internet a través de las redes. Y nos hemos fijado si la persona es de confianza. Porque, claro, la persona muchas veces te pide que vos girés el dinero y después te envía el artículo. Ha pasado que no te lo envía el artículo. Después giraste el dinero, perdiste, como dice la clienta. Pero, bueno, por favor, cuidemos y gestionemos bien nuestra abundancia, nuestra economía, nuestros medios, nuestros recursos. Hay gente por allí que está haciendo las cosas de esa manera. También hay otras que están haciendo otras. Y, bueno, por suerte. Por suerte. Porque así todos aprendemos. Nosotros aprendemos y gestionemos bien. O sea, cuando no es una bendición, como siempre decimos, cuando no es una bendición es un aprendizaje. Tenemos que aprender. Y, sí, claro, tenemos todo el derecho del mundo, por supuesto. Faltaba más a equivocarnos. Y, si no, no son equivocaciones. Son pequeños errores que cometemos y de los cuales tendríamos que tomar el aprendizaje. Es nuestra vida. Es nuestra experiencia. Hemos de hacernos cargo. Y no vale eso de, haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Eso son viejas creencias. Son viejas creencias. Hacete cargo de tu experiencia. Yo te lo digo. Yo lo hago. Es así. No te puedo pedir algo que, por lógica, no lo hago. Porque, ¿cómo podría pedirte algo que no sé cómo se hace? De la misma manera, como te digo, cuando me decís algo bonito, la referencia está en vos. ¿Y cómo se...? ¿Cómo te voy a pedir a vos que hagas algo que yo no puedo hacer o que yo no hago? No se trata de dar consejos. Se trata de dar opciones. Y, bueno, está bueno a veces gestionarnos, gestionar nuestra vida, mirar un poquito más lo que estamos haciendo, ser un poco más cuidadosos y ocuparnos de la experiencia. Eso es hacerse cargo de nuestras vidas. Eso es no victimizarse. Eso es tener una vida responsable. Ser responsable. Porque es fácil culpar al otro, pero el otro no está ahí para hacerte daño. El daño te lo estás haciendo vos cuando no atendés lo que sucede. El daño te lo podés hacer vos solamente. Solo vos tenés ese poder de hacerte daño. Solo vos tenés el poder de hacerte feliz. ¿Por qué? Porque vos sos el que tiene el poder de tomar la decisión de cómo te querés sentir, cómo querés vivir esa experiencia. Por favor, hacete cargo. Gestiona bien tu economía. Y, bueno, los que estamos en esto ofreciendo servicios, brindando servicios, extendiendo nuestro don, nuestro talento, lo estamos haciendo lo mejor que podemos y damos lo mejor de nosotros, algunos más responsables que otros, unos de una manera, otros de otra. Y, bueno, qué suerte que así es. Qué suerte, porque así vos tenés muchas opciones. Yo también las tengo, porque veo muchos servicios, muchos artículos, muchas formas, muchas modalidades y elijo cuál permito que llegue hasta mí. Elijo, selecciono. Hacé lo mismo. Elegí, seleccioná. Y no pidas que los que estamos haciendo las cosas bien, como me dicen ustedes, que las estamos haciendo nosotros, no pidas que no malacostumbremos. Qué suerte que hay gente así. Qué suerte que hay gente brindando lo mejor de sí. Qué suerte que hay gente extendiendo amor, cariño, palabras lindas. Qué suerte que vos estás ahí para decirme todas esas cosas. Qué suerte que estoy acá para merecer y para devolver toda esa belleza. Es un círculo. Vos elegís quién entra en tu círculo. Si permitís que entren personas que estafan, no están estafando. Te están estafando. No estafando te. Vos permitís que entre o no en tu círculo. Muchas gracias. Espero que te haya servido la opción. Acuérdate, revisá los perfiles de las personas a las que le vas a comprar. Fíjate qué tipo de gestión hacen. Y si está en sintonía, está en armonía, está en coherencia con lo que vos esperás, con lo que vos pretendés. Y bueno, ahí recién, ¿cuál es la prisa? Tenemos el resto de nuestra vida. Te amo. Gracias. Espero que te sea útil.